¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que tengan un lindo, bendecido día! Para mí es un gusto que tú le hayas dado play al video. Es domingo, van a ser las 8 de la mañana. Yo me encuentro aquí en el baño y si bien modorra, pero ahorita nos vamos a alistar. ¿Y por qué nos vamos a alistar en domingo y tan temprano? Bueno, déjenme, doy una arregladita. Ahorita las veo. Les doy la bienvenida a este canal. Iniciamos con el video. Regresé con ustedes. Bueno, les cuento por qué es que me di esta manita de gato. Miren qué diferente. Bueno, tenemos una invitación a desayunar al trabajo de mi esposo. Es la primera vez que vamos, así es de que no sé si les pueda grabar, pero se los quise platicar. ¿Por qué? Pues es algo diferente. Y ya nos vamos nada más. Estamos esperando a don Miguel que entró al baño. Por aquí está mi niñota. Hola. Como que dice que traigo una mancha blanca aquí. Por eso pues vamos bien casuales, porque es un desayuno y luego les digo que vamos a andar ahí caminando. Que los saluden. Aquí yo había dejado una. El señor Miguel. Esa mera. Ahorita ya voy a dejar el teléfono, me voy a poner mi cinturón de seguridad. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Aquí amaneciendo un bonito domingo. ¿Y ustedes? Les digo que algo diferente. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. 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 ¡Suscríbete! Sí, sí toma agua porque tienen botes ahí, sí toma agua. ¿Es aquí? Sí. Se ve muy oscuro. Ya salimos, ya nos vamos, ya vamos a regresar. Bueno, mi esposo nos anda dando un recorrido porque aquí hay muchos lugares que la verdad nosotros no conocemos. Pues ya nos vamos. Les voy a platicar, estuvo muy bonito, les digo pues algo diferente. Primero, primero, antes de almorzar, nos dieron unas pláticas de seguridad. Y luego el recorrido por la planta y luego entonces sí, nos dieron el almuerzo. Estaba muy rico el almuerzo, eh. Fueron tacos de guisado, había muchos guisados y lo que nosotros comimos era muy rico, que fue prensado, cochinita, pastor, mole y chilaquiles. Y muy rico todo. Y agua fresca de, la mía fue de jamaica. Había de lima limón. De lima limón. Había de kiwi. Kiwi, horchata. Jamaica. Jamaica, ¿qué más? Otra, limón con chía. Había de muchos. Ay, se está poniendo muy oscuro aquí, bueno. Sí. Pero estuvo bien padre, jugamos un rato y había muchas papitas, pan, malteadas, botellas de agua, jugos, algo bien rico, les digo algo bien diferente. Un domingo, una mañana de domingo diferente. Aquí ya van a construir una planta esa. Sí. Hola, ¿cómo se encuentran? El lunes y pasa poquito de las once de la mañana. Yo ando aquí dando una limpiada en la planta de arriba. Hoy me tocó aquí porque quiero lavar el baño. De hecho, ya le puse jabón y unas gotas de cloro a la taza. Y también ya tengo aquí esta mezcla preparada, miren. Con esta poquita, porque nada más es para lavar el lavamanos. Y en lo que actúa un ratito ahí que dejo el jabón con cloro, lo estoy barriendo. Por este lado está la escoba. Y no abrí las cortinas. La terraza ya la tengo limpia, pero yo estuve viendo videos donde dicen que es mejor cerrar las cortinas como para que no entre lo caliente. No sé si me explique. Bueno, porque hace un calor, pero qué calor. Entonces dije, bueno, no voy a cerrar, no voy a abrir las cortinas, perdón. Yo las tengo así, miren. Y les digo que estuve viendo videos que dicen que es mejor así. Uno tiene la idea de que si abres y que para que entre fresco. Yo también soy de esa idea. Pero pues hoy le voy a calar así. A ver si que no se calienta tanto aquí el cuarto. Porque mi esposo, hemos estado platicando de poner aire acondicionado ahorita, ¿no? Ustedes saben que ya tenemos mucho esa escalera sin el pasamanos. Entonces nuestra prioridad este año es ponerle el pasamanos a la escalera. Porque yo sé que es peligroso. Y entonces primeramente Dios este año de que se va a hacer lo de la escalera se va a hacer con ayuda de Dios. Por eso estamos haciendo nuestro ahorradito. Porque pues no es nada barato. Porque queremos cambiarle el piso. De una vez hacer todo, cambiar el piso y ya ponerle su pasamanos. Les digo y esperemos en Dios si este año tiene que quedar. Y hemos estado platicando de poner aire acondicionado. Porque yo creo que cada año ya va a estar así. Pero este año se ha sentido más. Ya a todas horas uno está sudando. Fíjense que yo hoy eran que 5 para las 5 de la mañana. Yo ya estaba sentada en la orilla de la cama porque yo ya me quería salir a la calle a lo fresco. Nada más bajé, le preparé lunch a mi esposo, esperé que empezara a amanecer. Y yo me salí con mis perritos a caminar. Dije, no puede ser esto. Tengo 3 días que me estoy acostando aquí. Yo me tiro aquí en el piso. Pero me da un dolor de espalda o de brazo porque luego me acuesto en mi mano. Ay, me duele tanto. Pero sí, está feo, feo, feo. Entonces, bueno. Acompáñenme. Vamos a terminar de limpiar esta casa. David está limpiando la cocina. Les digo, llevando aquí en la planta de arriba. Él va a terminar muy bien de limpiar la cocina. Barrer. Y yo ya más tarde, pues le doy una trapeada ahí a la planta baja. Ya terminé de barrer. En esta cubeta nada más le puse agua y un chorro de pinol. Es con lo que yo voy a estar sacudiendo los vidrios de aquí de los buros. Los dos. Y aquí le voy a poner un spray que es para madera. Este mero. Y aquí tengo estos trapitos. Este es el que voy a ocupar para este. Y estos son con los que voy a ocupar aquí para el agua para limpiar los vidrios que les digo. También voy a limpiar el espejo. No. 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 ¡Gracias! 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 Ahorita que andaba limpiando ahí arriba, se me apagó el teléfono y que ni cuenta me di. Por eso lo estoy cargando, miren. Pero fui a la tienda, de rapidito, antes de que mi hijo se subiera a bañar. Y aquí tengo todo lo de fruta y verdura. El huevo ya lo puse allá, de hecho en la mañana compré huevo porque almorzamos huevo con jamón. Aquí zanahorias, jitomate, papaya, plátano. Y no me llevé bolsa, pero estas bolsas las ocupo para ponérselas a los botes del baño. De este lado tenemos melón, mango, más plátanos porque estos están más verdes, estos que están aquí están más maduros. Y tenemos brócoli, de este lado cebollas, calabazas, chayotes, papas. Por aquí también andan dos cabezas de ajo y poco de limones porque ahí tengo otros poquitos en el refrigerador. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a lavar todo y pues luego ya al rato lo acomodo porque voy a empezar a hacer la comida. Les muestro, yo ando aquí ya con la comida, voy a hacer un picadillo. Le voy a poner, aquí ya tengo un chayote picado y una zanahoria. Una papa, esta la tengo aquí en agua y una calabaza. Por este lado ya tengo el sartén con un poco de aceite para poner la carne molida. Y la voy a guisar con jitomate, cebolla, ajo y yo creo que le voy a poner un chile chipotle. Y por este lado ya tengo una sopa de coditos cocida, ya nomás está escurriendo. A esta le voy a poner crema y mayonesa. Voy a picar este melón. Aquí están los jitomates que voy a ocupar, ahorita voy a sacar la cebolla y voy a pelar dos dientes de ajo. Me falta trapear, ya tengo aquí el agua lista. Ya tiene un chorrito de cloro y jabón en polvo. Ya está barrido, ya solamente es la trapeada. Pero quiero dejar la comida aquí en la lumbre. En lo que yo ando trapeando, pues se está cociendo aquí la comida. Miren, ya le puse el jitomate, la cebolla, el ajo y le puse un poco de sal. Y lo que tiene aquí es el chayote y la zanahoria. Me voy a esperar un rato para ponerle la papa y ya al último la calabaza. Y yo creo que le voy a poner una lata de elote. Ahorita ya lo voy a tapar. Pues que ya casi termino con la comida. O más bien ya terminé. Miren, ya está aquí la sopa de codito. Les dije que le iba a poner crema y mayonesa. Ya se lo puse. Y el elote no se lo puse. Y a la carne se lo puse aquí. Nada más que se ve medio ralo porque son dos bolsas de sopa y nada más le puse una lata de elote. Pero está bien. Está rica. Y por este lado, así va esto. Ya casi lo voy a apagar. Le acabo de poner la calabaza que ya fue lo último. Y pues ya. Ya tenemos la comida del día de hoy lunes. Y aquí ya tengo esto listo porque voy a picar el melón. Pero nada más voy a picar la mitad porque está bien grandote. Lo voy a picar y lo voy a meter al refrigerador para que esté fresco para más tarde. Y esta también. Ya la vamos a tapar. Y ahora vamos a echar para esta orilla. Para cuando lleguen, vayan llegando mis amores. Pues ya. Que vayan comiendo. Y ya estoy comiendo. Buen provecho. Comiendo y viendo la tele. Son las cuatro y media de la tarde. Me serví por la sopa. Y el picadillo. Todo quedó delicioso. Y estoy comiendo con totopos. Me quería subir a bañar pero no. Ya está la noche que cierro la papelería. En un rato más. Y ya abrimos. Hoy me van a traer a Mati y a Jimena. Hasta en la noche. Porque. Pues ellos cambian de turno. Mi hermana y mi compa. Por eso. Mi hermana. Ella solamente tiene el turno de en la tarde. Ella pidió ver si le podían dar el de en la tarde. Para en la mañana dedicarse a los niños. De llevarlos a la escuela. Matías está en la mañana en el kinder. Y Jimena está en la tarde. Pero. Este. Pues ella si la alcanza a llevar. Ya recoger. Ya sea que vaya el compa. O vaya yo. Pero ya le dije a mi hermana. Que. Se la encarguemos a una vecina. Que siempre. Siempre va por su niño. Y pues yo la conozco muy bien. Digo. Porque yo. No puedo estar cerrando diario. Y es la hora de mi venta. Dijo. No. Si sin problema. Entonces yo creo que si le vamos a decir a. A mi vecina. En la semana. Que no la pueden ir a recoger. Porque. Les digo que hoy. Este. El compa va a trabajar. De noche. Entonces él. Perfectamente. Alcanza a ir por ella. Y ya. Antes de irse a trabajar. Pues ya me los trae. Y luego ya mi hermana. Pasa por ellos. Y así. Se tienen que acomodar. Le puse un poco de salsa macha. Porque no le puse chipotle al picadillo. De noche. Yes. Y ya mi Target. Se ha cambiado. Se ha cambiado. Y ya está por el paso. No estaba. Entrido. No. No se toque. No se toques. No se toque. No te toque. No se toque. Está haciendo de aire Que quien sabe Bueno y Dios quiere nos llegue el agua Un rato Mandó mensaje a mi hija Que quiere lavar Que si le apoyó A poner la lavadora Entonces pues claro que si Voy a poner la lavadora Aquí las voy a poner Voy a cerrar la puerta Y de aquí he hecho un ojo Un ojo al gato y otro al garabato Porque estoy cuidando Si tocan en la papelería Ándale Aquí mi esposa hizo una camisa Y un chaleco Pues de una vez que se la ve Porque pues de todos modos voy a ayudar a mi hija Ahora Gracias. Listo. Esto es rápido. Pues ya, mira. Y ahorita ella llega, separa su ropa y ya, que comience a lavar. Le digo, pues de todos modos yo le voy a ayudar. Pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí al pendiente de la papelería y le ayudo. Voy a estar al pendiente de que no se vaya a tirar el agua. Y ahorita que llegue, eche lo blanco y en lo que se está lavando lo blanco que coma. Valeria sigue lavando. Ya trajeron a Mati y a Jimena. Y les voy a dar melón. Nada más que Mati me anda ayudando, pero se anda poniendo comida a mis perritos que ya no tienen. Le digo, ponme comida en eso y yo te sirvo el melón. ¿Tú también quieres melón, hija? Jimena. En estos platitos tan curiosos. ¡Nada más puedes dos, mi amor! ¡Con ese! ¡Con ese, papi! Ya traeselos para acá. Ven, Jimenita. ¿Desde cuándo eso significa que tú no les pones comida a mis perritos? No, no es desde cuándo. Ay, no. ¿Sí? Yo con esta seama. ¿No? Mati, ¿verdad que ya tiene Muchito que puse la comida ya? Ay, tú callas, te sonrisa. ¿Qué? Yo sí, yo tomo aquí. Ahí, ponla, papi, aquí. ¿Aquí? Sí, hijo. Gracias. Ahí, déjalo. Ellos solitos se arriman, papi. ¿Quieres melón corto? Yo también. ¿Te ha pedido coltado, mija?